Llegamos con la venida de la ley, estamos en obras otra vez, apiárate de vosotros y llévate los escombros, tú el alcalde y tú el concejal y los ciudadanos lo pasamos mal. Dragones en Segovia, venimos a cantabal, nos venimos a por el premio, venimos a disfrutar. Ahora me voy para el hospital, las ofencias están fatal, tenemos que luchar por más personal, o nos matarán. Dragones en Segovia, venimos a cantabal, nos venimos a por el premio, venimos a disfrutar. Dragones en Segovia, venimos a cantabal, nos venimos a cantabal, nos venimos a cantabal, y más, si los turistas ahí llevan, tú el alcalde y tú el concejal y los ciudadanos lo pasamos mal. Dragones en Segovia, venimos a cantabal, nos venimos a por el premio, venimos a disfrutar. Los impuestos tienen un paso fatal, si ellos van soper y en el carro, tenemos que luchar para mejorar, aunque sea el carnaval. Dragones en Segovia, venimos al carnaval, no venimos a poner premio, venimos a disfrutar. Dragones en Segovia, venimos al carnaval, no venimos a poner premio, venimos a disfrutar. ¡Qué herida, que guapa, a la copa de la carnaval! ¡Qué herida, que guapa, a la copa de la carnaval! ¡Gracias, gracias! ¡Que viva la carnaval! ¡Viva! ¡Viva Segovia! ¡Viva! ¡Viva Segovia!